Se llama Talento Guasave y dice así Y se levantó en armas un grupo especial No sabe un atentado que era su final Pero ahorita está al mando Detiene a esos muchachos Lentos y preparados para reaccionar Cuando después del agravio no quiso pelear En un cuadril de piedras fueron a llenar Golperon tanto al lobo No vieron de buen modo Pero cuando el lobo atacó Y no ves que en tu mamá Actúe como actúe La gente va a hablar No te quede a mis hijos Hermanos y papás Porque un cerco en Guasave Cuatro puto claves Cuatro puto claves Y no te quede a mis hijos No te quede a mis hijos Llegaba una fortaleza que era de admirar Llegaban de los cerros del norte El sol y el mar Llegaban pa' matarlo Y no pa' saludarlo Como metí atentado Y gente pa' pelear Gobierno y enemigos No me voy a arrancar Si no me dieron piso El día que usted lo quiso Hoy no se para el cuello Con lo que me ha de pasar Menos de floste y sidro De apellidos me hacen flores Con años me han costado Ser de los mejores Yo defiendo a mi pueblo Y de hace mucho tiempo La ley se ha demostrado Que en Guasave y talento Porque eres muy honrada Si hombre es de respeto Que en Guasave y talento